¡Va a comenzar! ¡Va a comenzar! Con perseverancia Pero talento y profesionalismo Subieron a cima del éxito Rápidamente ubicándose en el puesto número uno En el puesto comunal ¡Alguna defensa! ¡Alicie se junta presenta! ¡A la educación internacional San Salvador! ¡A la educación internacional San Salvador! ¡A la educación internacional San Salvador! ¡Estilo público! Sus éxitos lo han llevado a pizarre escenarios de Europa, Estados Unidos, Argentina y todo pano ¡A la educación internacional San Salvador! ¡A la educación internacional San Salvador! ¡Aquí está! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!